África. Hace muchos años. Gracias, amigo. Yo me apeo aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¡Socorro! 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 ¡Calla tú! No nos irá a dejar solos aquí. Sí. Lo hemos pagado por anticipado. Nunca se debe pagar por anticipado. No nos irá a dejar solos aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tom, ¿sabes quién ha vuelto? ¿Alguien se ha dado un baño? Sí, en un pozo negro. Se ha caído dentro, por eso huele que apesta. Eh, Tom, ¿sabes quién ha vuelto? ¿Le has visto ya? Está más guapo que nunca. Está más guapo que nunca. Bebe, Tom. No tengo sed. ¿Nos jugamos una cerveza al tino al blanco? Vale. El que le saque un ojo gana, ¿eh? Ahora vemos quién se lo saca. Veamos quién paga. No, espera, esa imagen es sagrada. Veamos quién lo hace mejor que yo. Yo lo hago mejor. Eh, pues anda, demuéstralo. Ha dicho que esa imagen es sagrada. Cuidado, son los hombres de hormón. ¿Decías algo, chupetito rosa? ¿Sabes por qué este chupetito es rosa? No. Porque mi mamá estaba esperando un mariquita. Dale, dale. Cuidado. ¡No, eh! El señor Ormond se va a enfadar mucho. Ma. Cierra bien y no abras a nadie. Ha vuelto Slim. Hola, Tom. Esta vez te mato. Tom, ¿pero qué haces? Nuestros padres eran hermanos. Ellos eran hermanos, nosotros no. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos has venido? Tom, es el cumpleaños de Ma. Mira, te he comprado un regalo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Precioso! Yo también te traía un regalo. Y más bonito que el suyo. Pero, ¡se lo ha tragado el río! ¿Dónde lo has comprado? En Manila. ¿Tú sabes dónde está? Claro que lo sé. ¿Dónde van a parar los vagos como tú? Así que lárgate porque aquí ahora se trabaja. Ajá. Menudo trabajo. Habías jurado a tu padre que no cazarías más animales. ¡Eres un perjuro! Si soy yo no un perjuro, solo me incumbe a mí. A papá ya le daré explicaciones. ¿Sabes cuánto me ha costado tu fanfaronada? Seguramente más de 50 libras esterlinas. ¿50 libras? ¡Sí! ¡Ah! 50. ¡Ah! ¿Te has dado cuenta? ¡Ha vuelto Slim! ¡Hombre, venga, siéntate! ¿Te apetece comer algo? ¡Bravo! Estaba segura de que te haría rico. Tom, ¿te frío un huevo? Dos. ¿Cómo me alegro de verte, Tom? Pues yo no puedo decir lo mismo, Slim. Fígurate, apareces en el momento preciso, cuando a la nave se le desinflan las velas. ¿De verdad? Si no tienes inconveniente, podemos formar una sociedad en comandita. Hasta aquí ha llegado el turismo y yo tengo una agencia. ¿Turística? Natural. ¿Pero vienen muchos? ¿Muchos? ¿Todos? No, cuentos, no, Tom, no viene nadie. De acuerdo. Bien. Estoy a punto de comprar un autobús. Rojo y azul. Cuesta 408 libras. Hola, Sansón. ¿Qué te ocurre? Me duele la barriga. ¿Qué cenaste anoche? Solo medio cordero. ¡Elisa! ¡Qué vergüenza declararse a ti en público! Es una coqueta. Continúa, Tom. Ah, come. Ahora estoy ocupada. Es mejor que te vea el doctor. Pero si me has dicho que es un matasano. Sí, pero un simple dolor de tripas puede curarlo cualquier matasano. Vete. Si tú lo dices. ¿Es grave, doctor? Puede serlo, puede serlo. Vete, no es nada. Doctor Jason, me duele mucho la tripa. ¿Qué te vea, ma? Dices que es una curandera. Es verdad, pero un dolor de tripa puede curarlo hasta una curandera. ¡Slim! ¡Ay, Dios mío, qué alegría verte! Lo mismo digo. ¿Dónde has estado? Por ahí. ¿Y qué has hecho de bueno? Nada. Ay, no hace falta que lo jures. ¿Y tú cómo estás? Un día mejor, otro peor. Unas veces mames roba a los clientes, otras veces los robo yo a ella. Y para colmo nos inventan la penicilina. He visto tu periódico pegado ahí fuera. Ah, ¿te gusta? ¿Cuántos ejemplares tiras? Dos. Porque casi todos los días los hombres de hormón arrancan uno y tengo que pegar el otro. ¿Y quién lo lee? Casi nadie, pero es igual. Algún día aprenderán a leer, digo yo. ¿Quién es el tal hormón? Un gángster. Un tipo sin escrúpulos. Si continúa así dentro de unos años no tendremos ni un solo animal en la selva. Mata a unos pocos y los otros se los lleva. Hasta los elefantes han desaparecido de la selva. Pero las mariposas no. Preciosa. Vaya, este ejemplar no lo había visto. Perdone, señor hormón. ¿Se acuerda de mí? Hace años trabajé para usted. Mire, mire. Entonces era usted un gran campeón y yo un gran cuidador. Ahora eres una basura. Ayúdeme, tengo que ir al hospital. ¿A mí qué me importa tu hospital? ¿Quién le ha dejado entrar? Nos dijo que era amigo suyo. Yo no tengo amigos. Es cierto, jefe. A este lo arreglo yo. Buenos días, señora hormona. Ah, queridísimo abogado. Hablaremos después, ¿eh? Como desees, señor. Señor hormón, ¿puedo empezar la lectura del periódico? Sí. Y en voz alta, mescita más. Bien. Este país Dios lo creó rico. Nadie se preocupó jamás de nada porque nuestros recursos se consideraban inagotables. Hasta que un día nos acorraló el ladrón de hormón. Un hombre rico y poderoso que ha corrompido a la autoridad encargada de hacer cumplir la ley y ha iniciado una labor de destrucción de esta tierra feliz. Listos. Un punto y aparte. Hasta aquí nada nuevo. Ya conocéis al personaje. Pero ahora este individuo retorcido ha tenido la genial idea de vender todo el marfil del territorio. Y a causa de ello está dando caza a nuestros elefantes que una vez privados de sus valiosos colmillos y en agradecimiento por su colaboración son degollados. El señor hormón no es solo un ladrón, sino también un asesido, un corruptor, un malvado, un resumen, un ser despreciable. ¿No tienes otra cosa que leer? Esto no funciona, muchachos, entrenáis poco. ¡Soltadme otro! ¡Tú, preparadlo! ¡Basta! Ahora que venía lo más interesante. A ese le voy a tapar la boca. ¡Dadme el mapa! ¡Tú, acércate! Necesito la zona próxima al río para atacar allí el barco. No hay más que unas cuantas chozas, arrasadlas sin piedad. Pertenecen a los nativos. África está llena de nativos. Acabad con ellos. ¿Y si no los convencemos? No me gustaría estar en vuestro pellejo. Yo sé cómo tratar a los nativos. Pero hagáis lo que hagáis debe parecer una cosa accidental. ¡Vamos! ¡Echad a todos fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Perdone, mi familia y yo, ¿dónde nos metemos? ¿Y a mí qué me cuentas? África es muy grande. Sobra espacio para todos. ¡Eh! Fijaos dónde se ha construido la casa aquel tipo. Ha elegido muy bien el imbécil. Vamos a hacerle una visita. Pase lo que pase, vosotros no os metáis. ¡Eh! Tenemos que demoler todas estas barracas y damos cinco libras de indemnización. ¡Vamos! El jefe tiene problemas. ¡Jefe! No tengo la menor intención de vender. Se ha hecho daño, jefe. ¡Que no os metáis! A ver si te enteras de una vez que el señor Ormond puede exigir la expropiación por interés público. Así que te conviene aceptar. ¿Seguro que es por interés público? En mi opinión, el único interés es de Ormond. Tenemos la ley de nuestra parte. Es que... Ahora tu ley está en el fondo del río Dejadme solo Jefe, déjemelo a mí Te ofrezco diez libras Treinta Cincuenta No puedo darte más Claro que puedes Son rápidos, ¿eh? A ciento treinta por hora Algunos estaban parados Parecían parados ¿No puede parar aquí un momento? Ni hablar, la sabana es peligrosa A nosotros nos gusta el peligro Pues a mí no Ni hablar, la sabana es peligrosa ¿Ya? ¿No? ¿Por qué? Ya comprendo. Quieres jugársela al seguro, ¿eh? Pero yo no estoy asegurado. ¿No estás asegurado? No. Muy mal. Oye, me deprime tener un socio como tú. Además, los safaris no me gustan un pelo. Es decir, que porque eres rico, crees que puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Yo rico? Pero si no tengo un céntimo. ¿Cómo que no tienes...? Cuando estuvimos hablando... Yo no dije nada. Sí, no dijiste nada. Pero he comprado el autobús. He dado tu palabra. ¿Mi palabra? Tu palabra. 408 libras. Maldita sea. Esto me pasa por hacerte caso. ¿Quién va a pagarlo ahora? Y encima, los cazadores al final no habrán matado ni un conejo, porque los rifles solo están cargados con balas de fogueo. Mira. ¿Con qué balas de fogueo, eh? Sayonara. Se me olvidó que el mío sí estaba cargado. Nos ha engañado. Rifles cargados con balas de fogueo. No hay que ser que. No hay que ser. No hay que ser. Fue yotercial. No hay que tener más de problems. Ha hecho fortuna, ¿eh? Ha hecho fortuna. Dejad todo esto. No podemos despilfarar. ¿Es que no viene a comer Slim? No, vendrá nunca más. ¿Qué haces tú en esa casucha? ¿Por qué? Vamos a demolerla. ¿Tienes algún reparo que oponer? Supongamos que lo tengo. Vamos. Eh, jefe, este tipo sacude fuerte y es mejor arreglarlo por las buenas. Te hago una oferta de 50 libras. No, la vendo por... 408. ¿Qué? ¿408 libras? A este tío lo mato yo. Calla, serpiente venenosa. Espera un momento, no debemos ceder a ninguna presión. Si volvéis a casa de Armón con las manos va a ser bien. Pero yo me quedaré aquí mirando cómo lo haces. ¿Cuatro contra uno es pan comido? Conmigo no contéis, me duele el hombro. Bueno, ¿qué hacemos? Pagar. ¿Qué? ¿Os decidís? De acuerdo, pero antes debes firmar. ¿Dónde? Aquí. Ten. ¿Podemos demolerla ya? Claro. Claro. ¡Gracias! Deja mi nombre. Este autobús lo has comprado con un dinero que me pertenece. Conforme. Pero mando yo. De acuerdo, manda. Con tal de que no te dé la rabieta. Préstame cinco libras. Gracias, socio. Es todo lo que tengo. ¿A dónde vas? Atención, señores. Dama gana, diez despierden. Hagan cinco apuestas. Dama gana, diez despierden. Perdón, señora. La ha perdido. Y usted gana. Tenga. Señores, hagan juego. Dama gana, diez despierden. Atentos. Por favor, hagan juego. Vaya, ha ganado otra vez. Empezamos de nuevo. Como siempre, diez despierden. Dama gana. Atención a la dama. Hagan sus apuestas. Ha ganado. Gracias. Te vas a ir sin darle la revancha. Eso no está bien. Habla con él. Socios. Socios. Como siempre, la dama gana. Cuidado con la dama. Hagan sus apuestas. Slim, cuánto hemos ganado. Espera, lo estoy contando. Treinta libras. ¿A dónde vamos? ¿A invertirlas? ¿A ver? La puerta. ¡La puerta! ¿Eh? Hola, Jason. Hola, Slim. Jason. Hola, Tom. Escucha, Jason. Tom y yo queremos poner un anuncio en tu periódico. Algo que se vea bien. Un anuncio de treinta libras. Pero si en mi periódico no se admiten anuncios. ¿No podrías hacer una excepción con nosotros? Lo siento, muchachos, pero no es posible. Dame mi parte. ¡La puerta! De acuerdo. Cierra. Cuidado, no se queme. ¿Lo imprimes tú? Sí. El señor Ormón está quemado por las cosas que escribes sobre él. Y me ha enviado para que te advierta que está a punto de perder la paciencia. Esta vez va a ser más duro, Tom. Han traído uno nuevo y debe tener muy malas pulgas. Recuérdalo. Ni una palabra más de Ormón. ¿Habéis venido solo para decirme eso? Sí. Muy bien. Ya me lo habéis dicho. Oye, no me hace gracia que me contestes así porque... yo he venido solo a darte un consejo de amigo. La comida, Jason. Te espera. Ah. ¿Hemos molestado? ¿Tienes huéspedes? ¿Vosotros no tenéis apetito, muchachos? El doctor está dispuesto a invitarnos a comer. Tráedme una sartén. Ah, no, 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 no. Un momento. Mmm. Pio, 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 pio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué en la sartén iba la tortilla? Estaba hecho un esco. O sea, que debo enfadarme. Si eso te alivia. ¡Qué músculos! ¿Eres un atleta? Probamos otra vez. Corta ya, Slim. Tengo hambre. Y ya, ¿qué nosere. No hay. Ay! ¡C کی, cosores! Ay! Ay! ¡Buenvo! Ay! 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 Supongo que he sido claro. Muy claro. Cuando el señor Ormón lea lo que has escrito de él, no se reirá. Perdón, pero en esta ocasión no consintáis que lo lea Ormón. Ya veremos. Que tenga hambre, que me sigas. La puerta. ¿Te he hecho una mano, Jason? ¿Qué sabes hacer? ¿Yo? Nada. Lo suponía. Basta, basta. Doctor. Ma me ha curado. ¿Cómo ha sido eso? Ha dicho tres palabras mágicas. He hecho caca y ahora estoy como un reloj. Eh, ¿por qué vas por ahí? Porque es más corto. Y porque mando yo. No. 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 Vaya por Dios, nos llevará una hora larga a repararlo. Mientras tanto, pueden visitar la aldea. Aquí la civilización no ha llegado todavía, pero no hay peligro. Los salvajes son pacíficos y muy tímidos. Por aquí habrán pasado solo tres o cuatro blancos. ¡Eh, socio! Por aquí ha pasado uno. Bueno, pongamos cinco. No, hombre blanco, no, no poder vender. Esta mía, siempre aquí. Mi padre, mi abuelo, mi padre de mi abuelo. Te doy cinco libras. Yo te doy diez. No, yo esta no vender, siempre aquí. Mi padre, mi padre de mi abuelo, de mi abuelo, de mi padre. Yo esta solo vender veinte libras precios alto. Ahí van veinte libras. Me la llevo yo. ¿Cuánto me ha dicho? Un momento. ¡Qué bonita es! Veinte libras. No, no, no puedo dejarse de ver. Gracias, Tom. Yo habría sacado más. ¿Cuánto más? Lo menos el doble. Ah, gracias. ¡Eh, quítate ese bastodonte del camino! ¡Apártalo tú! ¡Las llaves están en el salpicadero! Lo menos de dos. Nos vemos esta tarde en mi casa. Nos pondremos de acuerdo. ¡Eh, Tom! ¡Te están limpiando el autobús! ¡Pero qué gentuza! ¿Qué te pasa, hombre? ¡Fíjame! Esta vez le partiremos la cabeza. Sí. Vamos. Óyeme. Tú me habías dicho... ¡Quietas las manos, eh! ¡Eh, Tom! ¡Tom! Tom. Tom, ¿te fijas en estos? Lo voy a hacer en Bangkok. ¿Sabes dónde está? ¡Claro que lo sé! ¡Sujétale bien! ¡Qué músculos! ¡Oh! 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 ¡Slepto! ¡Oh! ¿Y tú quién eres? ¡Cuidado! ¡Qué daño! ¡Haz algo, hombre! ¡Haz algo! ¿Cómo has dicho que te llamas? Estela. ¡Qué precioso! ¡Todos a bordo! ¡Se acabó el espectáculo! Eh, que eso no va por ti. Voy a decirte una cosa, Tom. Los dos nos conocemos desde hace tiempo y hemos hecho juntos algún negocio provechoso. He pensado que podrías entrar en sociedad conmigo. El turismo aumenta de día en día. Puedo darte el 20%. Quiero por lo menos el doble. ¡Hola, papá! ¡Hola, Tom! ¡Hola, Estela! ¡Vente con nosotros! Aguardo un momento. Estoy preocupado por Estela. Es mi única hija. Y mientras no la vea casada, seguirán mis preocupaciones. Si yo tuviese que ausentarme por algún motivo, me gustaría que te ocuparas de ella. Eres el único de quien me fío. Ah, otra cosa, Tom. En nuestro trabajo ir bien vestido tiene su importancia. Alguna vez te tocará a ti también ponerte corbata. Ahora háblame de Bangkok. Bangkok. Es fabuloso. Es la capital de Siam, uno de los países más ricos de Oriente. El clima es muy húmedo y la población está compuesta principalmente de indonesios. ¿De veras? Ya te he dicho que Estela ha estudiado en Europa. Y habla polinesio. Estarás incómodo en esa posición. No, no. Estoy comodísimo. Gracias. Adiós, Estela. Adiós. ¿Qué os divirtáis? Adiós. Adiós. Fano con Hugo Anayo. Ma, ¿qué estás diciendo? Veo un portentoso por venir para ti, Esla. Esta vez te mato. Hola, Tom. Tienes que dejar en paz a esa chica. Eh, de haber sabido que te gustaba. Yo me voy. A mí, Estela, no me importa nada. Entonces, ¿por qué te pones del oso? Eso es, asunto mío. Francamente, creí que todos los asuntos eran de los dos. Al señor Armón le haría muy feliz que comierais con él mañana. Dile que lo pensaremos. Eh, un momento, un momento. Aquí mando yo. Dile que lo pensaremos. Sentaos. Vamos. Es de oro. Es de oro. Es de oro. Vayamos al grano. Ah, sí. Esto es el grano. ¿Qué es? Dinero. Señor Ormón, hemos encontrado estos sobres bajo nuestros platos. Debe tratarse de un error. ¿Qué había adentro? Una miseria, fíbrate. Esto es caviar. ¡Caviar del Volga! Un poco de mantequilla. Un pellizco de sal. Dos pellizcos de pimienta. Y, y, y champán. Delicié, como se dice en París. ¿Ya sabes dónde está? Claro que lo sé. ¿Sabes qué parece? Parece caca de cabra enana. Deja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Buenísimo! ¡Y al diente! En el desierto haremos un jardín, solos. Pienso que nos entenderemos. Me caéis bien. Basta con estar atentos y no tirar de la cuerda demasiado. Porque todo lo que no estira... ...rompe. No está tierna. No está tierna. Decidme... ¿Cuánto queréis? No sé. Pero por lo menos el doble. De acuerdo. Lo pensaremos. Por lo visto aún no has comprendido quién manda aquí. ¡Yo! Y si estáis dispuestos a seguirle la corriente a ese viejo loco y tragaros todas las mentiras que se permite publicar en esa especie de periódico... ...tendréis un final trágico. Le aniquilaré a él y a sus vástagos. Bien. ¿Entonces aceptáis? No. O pensaréis que vais a salir de aquí como habéis venido, ¿verdad? Claro que sí. Sí. La comida exquisita. No tanto. Vosotros, ¡vamos! ¡Vosotros, vamos! ¡Vosotros, vamos! ¡Vosotros, vamos! ¡Vosotros, vamos! ¡Vosotros, vamos! ¿Qué hacemos? ¡Cállate y veda! No, no, no. No, no, no. Vení, chicos, tomad las armas, daos prisa, gusanos. Esta vez los mataremos, ánimo. ¿Qué estáis esperando, desgraciados? No, 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 socorro, socorro, no, no, gorila, gorilita. No, 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 no. Lo menos 100.000. ¿A qué es verdad? Claro. Adiós, me veo aquí. El que tenga hambre, que me siga. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo habéis dejado a Ormond? Era el único animal descontento. Mira qué juego. Una, dos y tres. Levanto una, levanto la segunda y tiro la tercera. Así solamente queda una, dos y tres. ¿Quién te enseña todas esas diabluras? Nadie. Es de fabricación casera. Vaya. ¿Qué ocurre? Se me ha escapado. Era un piragón verde, una mariposa bellísima y muy rara. Y se me ha escapado. Esa mariposa verde no es precisamente la que estás persiguiendo desde que naciste. La misma, se ve que me la niega el destino. Estaba pensando que para frenar Ormond se necesita un tipo tan decidido como tú. Cuando no levantabas un metro del suelo tampoco podías soportar las injusticias. ¿Te acuerdas? Has cambiado ahora. Es bellísima. Sí, ya lo creo. ¿Por qué? Era demasiado bella. No has cambiado nada, Slim. Hola, Tom. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién, yo? Nada. He salido a dar un paseo. No podía dormir. ¿Que tú no puedes dormir? Sí. ¿Has visto qué bicho es el tal Ormond? Mira los elefantes. Valdrán una fortuna y a nosotros solo nos ofrecía el doble. Déjame ver. Aquí hay una dirección. ¡Eh, Canadá! ¿Sabes dónde está? Claro que lo sé. Oye, hace calor en Canadá. Sí, pero ¿qué importa eso? Seguiremos aquí, ¿no? Nada. Sal, bonito. ¿Qué es lo que pasa? No. 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 ¡Fuera! 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 ¡A divertiros por ahí! Te han vuelto a coger, ¿eh? Vamos, sal y espabila. Se los echan encima. Es igual, esquivadnos. Serán bestias. ¡Cuidado con la cuesta! Sí, ya he visto la cuesta. Pero eso sigue empujando, ¿no lo ves? ¡Nos vamos a estrellar! ¡Frena! ¡Frena! ¿Has visto el camión? ¿Dónde? Los frenos. Los frenos. ¡Se han roto los frenos! ¡Maldita sea! ¿Quién para esto ahora? Tengo una duda. ¿Hacia dónde vamos? Espera, espera. Ahora me oriento. Conozco el camino. Tú sigue a la derecha. Saldrás a una llanura. Conozco el camino. Saldrás a una llanura. Si a uno muerto, le mataré yo. ¡Eh! ¡Slim! 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 No te muevas. ¿No crees en los métodos curativos de la vieja mamá? Sí, pero me basta un poco de tintura de yodo. Esa pócima la usan los médicos para que no se cure la gente. Bucos. Sabura manucos. Sabura manucos. Bucos. Bucos. Sabura. Me has destrozado el autobús. Estamos arruinados. Tú tienes la culpa por no asegurarlo. Ya está bien, chicos. Estos revólveres son de vuestros padres. Haced lo que hubieran hecho ellos. ¿Y si empezáramos a disparar? Buena idea. Tengo otra mejor. Un atraco. Un atraco. Buenos días. ¿Qué desean? ¿Cuánto me da por esto? Perdón, señor, pero no se puede entrar sin corbata. Lo siento. Es la norma. Muy bien. Ya la tengo. Aparta. Pero, señor, francamente... ¡Silencio! ¿Cuál es el plan? Ganar. Calma, señores, calma. Una carta. Seis. Siete. La banca gala de nuevo. ¿Madame? ¿Y esto dónde se hace? ¿En todas partes? Yo sé dónde. Merci pour les employés. Gracias. Banca, dos mil libras, señores. Madame Messier, pueden apostar. Banca, dos mil libras. Hagan sus apuestas, señores. Hagan juego, por favor. Banca de dos mil libras. Juego con la mesa. De acuerdo, madame. Todavía pueden apostar. Vuelvo enseguida. No faltaba más. Perdón, caballero. El mínimo son veinte libras. Hagan juego. Bien, no va más. Perdón. Cartas a la señora que juega con la mesa. Dos cartas negras. Carta. Descubra su carta, señora. Ocho a la banca. La banca gana. Banca, tres mil quinientas libras. No me hace gracia este juego. No se gana nunca. Señoras y señores, la banca es de tres mil quinientas libras. ¿Quién cubre la banca, por favor? ¿No me parece aburrido este juego? Por supuesto. No me emociona nada. Señores, se cambia de juego. Por favor, señor. ¿Qué ocurre? Se puede saber. Esto le da las calofríos, ma. ¡Por favor, el director! ¡Por favor, el director! Señoras y señores, este juego se llama Perseguid a la Dama. Dieces pierden, Dama gana. Dieces pierden, Dama gana. Esta es la Dama que gana. Dieces pierden, Dama gana. Pueden marcar, señores. Dólares, libras, menos bichas, lo que sea. La Dama gana. Sí gana la Dama. Adelante, amigos, apuesten. La Dama es esa. ¿Está completamente segura? Ánimo, señores, el juego sigue. Hay que prestar mucha atención a la Dama. Los dieces pierden, Dama gana. Dama gana, dieces pierden. Atención, busquen a la Dama. Apuesten, por favor. La carta del centro. Nada de fichas. Solo dineritos, dólares o libras. Cuidado con la Dama. La Dama gana. Hagan juego, señores. Busquen a la Dama. La Dama gana, señores, por favor. Un momento, quiero comprobar. El señor ha perdido la calma. Puede ocurrir. Remedímoslo. La corto, la corto. No, tú no. ¿Quién quiere probar, señores? Seguimos el juego. La Dama gana. Los dieces pierden. El ojo es rápido, pero la mano lo es más. Hagan sus apuestas. Apuesto mil libras a esa carta. La Dama gana. No, no, no. Señor Ormón, el juego es el juego. Empezaremos de nuevo, señoras y señores. Sigan a la gama. Los diez pierden, la dama gana. ¿Cuánta gente? Buenas noches. Buenas noches. Ya dejan entrar hasta los negros. ¿Qué quiere usted, señor? Hoy en día el mundo no está dividido en blancos y negros, sino en ricos y pobres. Sigan a la dama, señores. Cuidado. Hola, Slim. Todo lo que hay sobre la mesa. Tom, hemos perdido. Te voy a machacar. ¿Por qué? ¿Empezaremos de nuevo? No, no podemos. Aquí mando yo. Así que... No, no lo podemos. Paso. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Unos ahorrillos? No me lo habías dicho. Tiene la palabra la defensa. Gracias, señoría. ¿Y ese quién es? Todo procesado tiene un defensor. Confiamos en la clemencia del tribunal. Muy bien, señor letrado. ¿Hay paja? ¿Qué? He dicho que sí hay paja. Esperemos. ¿Cómo que esperemos? ¡Bravo, muchachos! Tomaos la justicia por vuestra mano. ¡No podáis hacer esto! ¡Soy vuestro abogado! ¡Guardias, detenedlos! ¡Este es el día más grande de mi vida! ¿Señoría? ¡Ah! ¡Guardias, idiota! ¡Adiós, Tom! ¡Nos veremos! ¡Tanto que nos veremos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Y estos son los duros. Siempre he estado rodeados de imbéciles. ¿Hablaba conmigo? Verá, deberíamos hacer algo por este pobrecito al que han condenado a cadena perpetua. No hay nada más horrible que pudrirse en la cárcel. El linchamiento en estos casos es como una bendición. Unos pocos minutos y se acabó todo. Eso está muy bueno, señor Ormond. Lo sé, lo sé. Eso sin contar con que de este modo podríamos coger también al otro. Sería un compañero indigno si no intentara salvarle, ¿no? ¡Es usted un genio! ¡Pone siempre el dedo en la llaga! Vienen a comprar el marfil y los animales. Esto es un negocio de cientos de miles de libras. Pues, ocúpate de que nadie nos estropee el trato. Bienvenidos, Ormond Spag. ¿Señor Berling? Señor Ormond. Y... Schultz. ¿Qué hay? ¡Señor Berling! La trampa va a dar su fruto. En cuanto aparezca, disparáis. ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos a hacer justicia! Solo puede venir por aquí, por aquí o por aquí. ¡El terremoto! ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese! 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 ¡Hola, Tom! ¿Qué haces, flacucho? Nada. He venido a hacerte una visita. Preciosa cárcel, Tom. ¿Qué esperas para sacarme de aquí? ¡Varria! ¡Venga, no voy a hallar lo que sucede! ¡Queremos entrar! ¡Tenemos que matar a ese dragujo! ¡Vamos! Oye, o mucho me equivoco, ¿O esa gente pretende lincharte? Creo que van en serio. Por favor, sácame de aquí. No tendrás miedo, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Cogedle! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Eh! ¡Suelta la reja! ¡Es mejor no dejar huellas! ¡No te preocupes! ¡No toca el suelo! ¡No toca el suelo! ¡No toca el suelo! ¡No toca el suelo! Perdóneme, ¿no cree que los animales tendrán problemas de adaptación en Canadá? ¿Pasar de un clima tropical a un clima polar? No, no. Canadá es su hábitat natural. Aquí es donde muchos de ellos se sienten mal. El frío es más saludable. ¿Piensa usted eso de veras? No lo pienso, estoy seguro. La carne se conserva mejor con el frío. ¡Cuidado, no me pises! Pero si es que no llevas el paso. ¡Cargamento completo! Aumente la presión de las máquinas. Sí, señor. Aumente la presión de las máquinas. Aquí hemos acabado. Gracias, señor Ormón. Volveremos dentro de seis meses. De acuerdo. Buen viaje. Ha sido un placer tratar con ustedes. Estoy seguro de que quedarán satisfechos. Les espero dentro de seis meses. Nosotros desembarcamos, capitán. Buen viaje. Hasta la vista, señor Ormón. Alto ahí. Bonita barca, señor Ormón. ¿Sería mucha molestia decir a sus hombres que arrojen las armas al agua? Ya habéis oído. Tirad las armas. Y los cuchillos. Y ahora diga al capitán que se retrasará. Vosotros, ahí. Cuidado. Pon más atención. Esperaremos un poco, capitán. Ha surgido un contratiempo. Vete con los otros. Para las máquinas. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Precioso espectáculo, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estaba descargada! ¡Que nadie se mueva! Espera. ¿Eres peso pesado? Claro, ¿por qué? Entonces, con este. ¡Gracias! ¡Gracias! Calentro! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Hacía falta tanto? Ahora vosotros. Mejor los cocodrilos. ¡Allá voy yo! ¿Pero hay cocodrilos en el río? Algunos, lo malo es que son enormes. ¡Eh, tú! Señoría. Adelante, sin miedo. ¡Eh, tú también! ¡Eh, vosotros! ¿Y a mí quién me paga el alquiler del barco? ¡Ellos! Son casi mil libras. Por lo menos el doble. ¿Qué dices y más? Y ahora a bañarse. ¿Cómo? ¿Nosotros también? Sí. Yo no sé nadar. Aprenda, aprenda. ¡Venga! ¡Eh! ¡Mira quién está ahí! No nos abandona. Ha salido cuando no debía. ¿Se ha encariñado contigo? Conmigo. Lo adoptaremos. ¿Qué hacemos ahora? ¡Zarpar! Os advierto que es un acto de piratería. ¡Claro que lo es! Cierra el escotillo de polvo. Sí, señor. ¿Dónde os llevo, muchachos? ¡A las Islas Maldivas! ¿Sabes dónde están? Eh... No. Ni yo. Pongamos rumbo a las Islas Maldivas, capitán. Esto no acaba aquí. No, no. Termina justamente aquí. Estoy muy libre. ¡No! Veсть a mí, al Exact Donde Norte, tiene su mayoría de esos podéis audCAR, nos vemos en el caso de los hornos de acerigados. ¡Va, veja! Sí, señor. Veinte y cantos muy increíblemente, veinte y cantos muy increíblemente. ¡Gracias! ¡Gracias!